Saludos, mi gente. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Así arranca ya Academia de Padres. Qué bueno, y con nosotros en el día de hoy tenemos a Mayra Pueriet, que nos va a acompañar. Leonor anda por ahí. ¿Te trajo el chocolate, Leonor? No me los trajo, pero me dijo que me los iba a traer. Yo estoy esperando coincidir con ella en un momento. Atención, Leonor y familia. Estamos esperando esos chocolates aquí. Mayra, bienvenida. Y mira, tenemos un tema súper interesante para tratar con la gente en sus casas. Sí, es que tenemos el tema de la identidad sexual de mi hijo. Sí, señor. Ese es el tema que vamos a tratar, tema que han pedido muchísimas personas que tratemos, que hablemos de ese tema. Y hoy Gina viene bien afiladita a tratarnos, a enseñarnos muchos temas, muchas cositas, muchos tips que debemos seguir. Además también, ¿a quién vamos a tener? A Edra Noemí, un especialista que nos estará hablando un poquito más sobre este tema tan interesante y que se presta muchas veces a confusiones, Franklin. O sea que hoy claridad en el tema identidad sexual de nuestros hijos. Además vamos a tener a José Rosado y una serie de temas más que van a enriquecer el contenido de hoy. Así que póngase cómodo. Que ya empieza Academia de Padres. Señores, para tratar este tema y para esclarecer muchas cosas e inquietudes de la que tenemos, tenemos aquí con nosotros a Gina Pérez de González. Hola, bienvenida Gina. Qué bueno tenerte como siempre aquí en este programa. He esperado tu participación. Ay, yo feliz de estar aquí. Es que los padres vivimos con muchísimas inquietudes e incógnita que el especialista, gracias que lo tenemos aquí. Y yo soy parte de los padres también. Exactamente. Eso es bueno aclararlo, que a veces creen que ellos me lo sé todo y no. Yo también he aprendido como madre. Exacto. Y vengo a compartir parte de ese aprendizaje con todos los que nos están viendo. Gracias Gina, gracias. Y ya para poner el tema sobre la mesa, ¿qué es esto de identidad sexual? ¿A qué se refiere esa palabra? Porque hay mucha confusión. O sea, se prestan muchas confusiones. La gente de verdad, hay veces que no sabe cuando uno le pregunta qué es identidad sexual. ¿De qué se trata todo esto? Mira, es el proceso natural de todo ser humano de identificarse con el sexo con el que nació. O sea, el niño que nace varón, al nacer no tiene conciencia de una identidad sexual. Los bebés cuando nacen se consideran que son parte de la madre. Son una extensión de la madre. No hay una separación entre mamá y bebé. Porque ya a partir del año y medio es cuando los bebés, los niños, comienzan a descubrir que no están pegados a la mamá. Que comienzan a explorar y a separarse un poco de la madre. Ahí entonces comienza ese proceso de ir identificando su sexualidad. Que comienza desde la fecundación. Esa identidad sexual comienza a formarse desde la fecundación. Entonces, a partir de los tres años, aproximadamente, es cuando ya el niño comienza a identificar que existen dos tipos diferentes de personas. Los varones y las hembras. Está papi y está mami. Está papi, que es varón. Está mami, que es hembra, como tú. O papi, que es varón, como tú. Y ahí comienza a darse cuenta ya de esa diferencia. Bien. Más o menos por ahí anda la pregunta. Y es excelente. Realmente porque uno entendía otras cosas, ¿verdad? Uno cuando habla de identidad sexual, como está tan a la palestra y como se menciona mucho, tanto en las prensas, en los medios también, se menciona mucho lo de identidad sexual. Hay veces que es difícil entenderlo tan simple como lo que tú acabas de explicar. Es simple. ¿Factores que abarcan la identidad sexual? Más o menos lo que te mencioné, pero muy importante que ya a partir de esa edad se dé el proceso natural de cada sexo. Para la identificación con el sexo que le corresponde. Por ejemplo, la niña comienza a ser incluida por mamá en algunas cosas que no se incluyen a los varones. Por ejemplo, vamos para el salón a lavarnos la cabeza y a ponernos lindas. La niña ve a mamá maquillarse y la niña se identifica con lo que la mamá está haciendo. O sea, la madre acoge a la niña como su igual en cuanto a la identidad sexual. ¿Qué pasa con el varón? El varón que se considera parte de la madre durante esa primera infancia hasta el año y medio y que comienza ya a darse cuenta de que él no está apegado a ella y que puede comenzar a descubrir el mundo por sí mismo. La madre debe empujar o permitir, empujar no, permitir que ese niño se acerque al papá, a la figura paterna y ese padre debe acogerlo. ¿Qué significa eso? Que de manera sana esa madre debe hacerle saber a ese bebé que está bien que sea acogido por su padre y ese padre entonces comenzará a desarrollar algún tipo de juego, de cosas que hacen los varones y ahí comienza entonces el varón a gustarle ser varón como papá. Y en los casos donde entonces solamente está la madre o el padre, en ese caso haciendo crecer a ese niño, ¿hay una referencia de alguien o cómo yo hago para hacer que mi niño tenga esa referencia, sea de hombre o de mujer? Un miembro del rol parental, o sea si solo hay un papá o una mamá no puede asumir el rol del otro o la imagen del otro, ese niño o esa niña necesita a alguien con quien identificarse, puede ser el abuelo o la abuela, puede ser el tío o la tía, alguien que esté cercano a la familia y que pueda modelar o acoger al niño o a la niña de acuerdo al sexo con el que debe identificarse. También a veces pasa con algún maestro, los mismos niños buscan identificarse con alguien y dicen bueno el maestro es igual varón como yo, entonces me puedo acercar a él, me puedo identificar con él. Excelente, entonces a partir de los tres años ya cuando podemos decir que es una edad que comienza a construirse esa identidad más clara. Más clara, correcto. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando nuestros hijos empiezan ya a dar pininos en descubrir su identidad y a qué género mamá nos pertenecen y eso, ¿cómo nosotros como padres nos damos cuenta? Los niños van imitando, tú te vas a dar cuenta que tu niña de tres años va a salir un día de tu cuarto con los tacones de mamá y comienza a taconear o... Los pantalones se los ponen o la camisa y tú le ves esta camisa gigantesca encima. Sí, y ahí uno se va dando cuenta que las cosas se están dando bien, a veces pasa que los niños todavía no saben, están tocando, están descubriendo y eso no significa que ande mal la identificación sexual con su propio género. Hablábamos en el camerino ahorita acerca de qué pasa con el niño que está jugando muñecas, entonces yo les comentaba a las chicas, yo les decía, no importa que esté jugando muñecas, lo que tenemos que averiguar es qué papel está haciendo en ese juego, qué rol está desempeñando, porque si él es el doctor que está atendiendo a la muñeca que llegó para un examen médico, está muy bien. Si él es el papá de la bebé, de la muñeca, también está asumiendo un rol que va de acuerdo a lo que quiere, lo mismo pasa con las niñas, no importa que la niña quiera jugar pelota con un bate y una pelota, eso no significa que no se esté identificando. Excelente, bueno Gina, vamos a continuar conversando contigo, pero después de una breve pausa que vamos a hacer, porque hay otros temas, otras inquietudes que están ahí que queremos ponerte aquí sobre la mesa. Claro. Usted no se vaya, que seguimos aquí con Gina Pérez de González conversando sobre la identidad sexual de nuestros hijos. Usted no se vaya, que seguimos aquí con Gina Pérez.